Con Carlos Mayor, Fernando. Bueno, Carlos, manera inmejorable de debutar como entrenador, dio todo este equipo hoy. Sí, la verdad que estoy feliz que los jugadores hicieron un gran esfuerzo, intentamos jugar ante un gran rival que juega bien al fútbol, que nos generó situaciones de gol, pero bueno, los muchachos la verdad que hicieron un esfuerzo bárbaro, jugaron, acertamos los momentos justos y bueno, creo que el resultado, si bien fue un poco abultado, creo que merecimos ganar, ¿no? ¿Y las claves cuáles son, desde el juego, digamos? ¿Desde el juego o de Cruz? Yo creo que la intención de encontrar el triángulo, de que Diego Rodríguez agarre la pelota en la mitad de la cancha y juegue con Zucchi y Aquino, después el oportunismo de Tito, creo que es fundamental, un nombre para nosotros clave, abrir mucho la cancha. Y bueno, la tenencia de pelota, yo creo que por el momento se hizo, nosotros hace que estábamos dos semanas, muy poquito, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, esto recién empieza y bueno, estamos bien. Bueno, es un desafío grande, ¿no? Porque es un juego muy parecido al que venía pregonando Almirón, pero con otros jugadores, se le fue la base, o casi todos los jugadores titulares, salvo Rodríguez y José Luis Fernández, vinieron varios jugadores que han jugado en la B Nacional y otros juveniles, y eso también es un gran desafío, es seguir manteniendo la idea de juego con jugadores con no tanto cartel. Bueno, esa era la idea, de seguir manteniendo el estilo, yo creo que se fueron jugadores importantes, pero han llegado muy buenos jugadores, que tienen hambre, así que bueno, después era eso, respetar un poquito la idea de la que dejó Jorge, no bajar esa vara que dejó tan alta, pero bueno, yo creo que necesitamos mucho tiempo de trabajo, y bueno, esto sirvió porque un arranque así, la verdad que nos motiva, que nos ilusiona, así que bueno, a seguir trabajando. Gracias, Carlos. Chao, hasta luego, gracias a ustedes.